Y los jugadores tienen que crecer, la que cambien a la camiseta, porque el rojo no le dejó la fe. Bienvenidos a Semillero Brinegro, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el día de hoy tenemos a Néstor Goncalves, integrante del área de captación de Peñarol. Hoy en día se desempeña en ese rol, vamos a estar hablando un poco de cómo se trabaja en ese área. Vamos a hacer un balance sobre los clásicos de formativa que se jugaban este fin de semana. Y vamos a preguntarle a ver si se acuerda alguna anécdota con jugadores que hemos tenido el placer de entrevistar. ¿Cómo andas Néstor? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, antes que nada felicitar por esta iniciativa. Te he visto en algunas notas a Pibes a Brinegro, así que ya tengo un poco de conocimiento. Bueno, muchas gracias. Me alegro que te guste el proyecto. La idea del proyecto es que la hinchada pueda conocer a la persona que hay detrás del jugador y conocer la historia del jugador en el club para que el día que llega primera no sea un desconocido y se valoren por ahí un poco más las cosas que el jugador ha hecho en el club. Sin más, te dieron la primera pregunta, si no te robo más tiempo. ¿Qué balance haces de la jornada clásica de formativas de este fin de semana? ¿Cómo viste las distintas categorías? El principal balance es ese dejo de bronca que le queda a quienes, porque en el balance perdimos más puntos de los que ganamos. Entonces, lo primero es eso. Los clásicos son emocionales. Los clásicos, si bien tienen todo un trasfondo que quienes estamos detrás de la parte formativa lo tenemos que contemplar, pero hay una parte emocional, es diferente a cualquier tipo de partido. Si bien todos los partidos se quieren ganar, obvio, pero el clásico se quiere ganar mucho más. Entonces, cuando no se gana, queda esa frustración. Queda en el ambiente, quedan Peñarol, quedan todos. Cuerpos técnicos, hinchas, dirigentes, jugadores. Pero bueno, después de los balances, cada entrenador lo hará. Cada jugador lo debería hacer también. Porque en definitiva es parte de un proceso formativo, en lo cual el clásico es un lindo momento de esas competencias. Con esta última dirigencia que llevó al club hace poco, se apuntaba a formar jugadores ganando. Sobre todo clásicos, que en el pasado hubieron jornadas clásicas, donde no se ganó un solo clásico. Y sobre todo campeonatos. Y hay categorías que en ese aspecto vienen mejor que otras. Por ejemplo, los chiquilines que hoy en día están en su 16, han disputado 9 clásicos y no han perdido ninguno. Han ganado 8 y han empatado 1. Han ganado 1, han empatado 1. Sí. Y por ahí hay otras categorías que no vienen tan bien en ese tema. Con respecto a esto, ¿qué visión tenés de eso, del tema de formar ganando? ¿Qué tan importante lo consideras vos? El ganar educa. Pero en el fútbol se gana, se pierde y se empata. Son los tres resultados. Entonces, bien. ¿Cómo puedo hacer yo para ser ganador si dentro del fútbol también me va a tocar perder y empatar? Entonces, creo que el ser ganador está en la actitud con que se encare todo. Y siendo ganador podemos perder igual. Y siendo perdedores podemos ganar. Entonces, bueno. Lo que nos debe tranquilizar y donde tiene que estar puesta la meta y el camino es en ser ganadores, en formar jugadores ganadores, en detectar jugadores ganadores. Porque a veces no alcanza con una formación. Pero esto no estoy desprestigiando a nadie. Simplemente que hay instituciones donde las presiones son menores que en otras instituciones. Y donde hay jugadores que a lo mejor rinden más donde no hay tanta exigencia. Y otros rinden donde hay exigencia. Entonces, bueno. Esas son cosas que se van viendo en el camino de ese chico. Que se detectan edades muy tempranas. O se trae al club una edad muy temprana. Y después se hace todo un proceso hasta llegar a primera división. A mí me gusta. Y a los peñarolenses y a todos los que estamos en el club. Nos gusta que si perdimos. Y bueno. Sí. Te quiero ver llorar. Te quiero ver amargado. Te quiero ver frustrado. El cerebro es muy sabio. Es muy sabio. Entonces. Si no nos gusta perder. El cerebro va a querer ganar. Y va a encontrar estrategias para ganar como sea. Como sea. Como sea. Como sea. El problema es cuando nos da lo mismo perder. Y ahí sí. Pero. Mira que. Que los fracasos están. Está el mayor crecimiento. Por ahí nos acostumbramos que todo sea fácil o que ganemos. Y después cuando llegamos a primera nos vamos a encontrar con otras realidades. Y que la vida es distinta y nos va a poner obstáculos mayores. Y capaz que no lo hemos aprendido porque no tenemos. Y no hemos tenido tantas derrotas. Así que bueno. El tema es cómo se tome. Es esa actitud. Y esa cabecita ganadora. Que es lo que caracteriza la historia del club. Del club atlético de Peñarol. Bien. Cambiando un poco de tema. Mencionaste varias veces. La palabra. Captar jugadores. Hoy en día estás trabajando en esa área del club. ¿Qué rol ocupás? Y cómo se desempeña tu tarea. ¿En qué se basa? Hoy en día no. Hace muchos años que estoy trabajando en el área de captación. Lo que sí. Este año estoy. Volví a mi cargo de coordinador. Del área. En donde. Bueno. Formamos un hermoso equipo. Con tres campeones de América. Choco Perdón. Maldito Asilva. Y tenemos un equipo de scouter. Espectacular. Mario Cipitría. Gustavo Valverde. Lucio Ferro. Tenemos Sebastián de María. Agustín Fernández. Tenemos el Profetais. Encargado de la parte física. Andrés con los goleros. Bueno. Álvaro en la utilería. Que hace mil años que está en el club. El doctor Tulio. En la parte de sanidad. Estoy pensando rápidamente. Somos tantos que por favor no se me haya quedado nadie. El huevo con el Omnibus. En fin. Un equipazo. Un equipazo muy comprometido con el club. También el club nos ha dado lo que le hemos pedido. Nos ha dado todo. 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 Hasta el momento. Porque son etapas. Quiere decir que. Es tan dinámico esto de la captación. Que para estar a la vanguardia. Que estar continuamente. De alguna manera. Demandando cosas. Porque es así. Pero hay una disponibilidad total. De parte. De parte del club. En apoyar el área de captación. Porque. La estadística lo marca. Los jugadores que tenemos hoy disfrutando. En primera división. Y hace un tiempo han salido. De captación. Los jugadores que se han vendido. Que han dejado frutos. Al club económico. En los últimos años. Salieron del área de captación. O sea que. Hoy en día. No se puede discutir. Lo importante que es ahí. Porque. Es donde aparece. Donde. Donde por primera vez. Aparece. Ese posible talento. No digo que no aparezca más adelante. Ya en edad juvenil. Pero. Ya en mucho menor porcentaje. Así que. Bueno. Muy contento. Con esta nueva etapa. Y con muchas. Muchas ganas. Muchas ganas. Muchas ansiedades. La pandemia no estuvo. Un poco ahí en la gatera. En algunos. En algunos aspectos. Pero bueno. Y se liberó. Y. Y todo. Ansioso de. De trabajar. Bien. Hoy en día. Volviendo al rol de. Coordinador. General. De la captación. ¿Cómo es un día de trabajo tuyo? ¿Cómo es? Una semana tuya de trabajo. En condiciones normales. Y cómo afectó la pandemia. Toda este. Este área. Y este equipo de trabajo. Bueno. Un día son las 24 horas. Porque no es solamente lo presencial. El estar en la práctica. En los entrenamientos. Sino que. Que es continua. Problemática. Cada. Cada. Imagínate que. No es que tengas un plantel. De 25 o 30 jugadores. Nosotros. Tenemos una dinámica. Hoy. Que estamos con 6 categorías. Tenemos un promedio de 300 chiquilines. Que. Hoy. En el presente. En el hoy. Pero esos 300 chiquilines. Rotan. Y a fin de año. Andamos cerca de los 1500 niños. Que vimos. En la 6 categoría. Entonces. Son 1500 chiquilines. Que te pasan. Y que son. Cada uno. Hay que atenderlo. Y tiene una problemática diferente. Y hay que tratar. De que ese niño. Venga al CAR. Y. Y algunos van a la escuela tarde. Otros van de mañana. Los padres trabajan. De determinado horario. Otros son del interior. Otros son más cercanos. En fin. Hay. Hay muchas cosas que hay que estar. Continuamente. Continuamente. Entendiendo. Nosotros. Contamos con. Con áreas. El área médica. El área psicosocial. El área física. Y el área. Y el área técnica. Y el área scouter. Y. Fijate vos. Todo lo que hay que estar. ¿No? La. La planificación. Es la parte de abajo. Lo que se ve. En las tres horas. Que tenemos entrenamiento. Es la partecita. La partecita de arriba. Pero todo eso. Tiene una. Todo tiene un plan. Una planificación previa. Este. Y un. Continuo. Un continuo. Estar presente. En cada dificultad. Que. Que aparezca. A la. A la hora de. Captar niños. ¿Qué es lo que se busca. En el jugador. ¿Qué características. Se busca. Que. Que tenga ese niño. Y si se ve. Más allá. De lo que muestra. Superficialmente. ¿Qué se intenta. ¿Qué rasgos intentan. Que el niño tenga. A la hora de llevarlo a Peñaroli? Mirá. Tenés una primera. Unas. Primeras variables. Que podemos decir. Que son las primeras sensaciones. Que percibimos. Cuando. A corto plazo. Que es cuando se ve. Se va a ver. A ese chiquilín. Jugar. Vas a un partido. Van los scouters. A un partido. Y bueno. Y seleccionan. De determinada chiquilines. Con. Con lo que le ven en el momento. Podemos estar hablando. De si es hábil. Si es temperamental. Si pide la pelota. Si participa. Este. Como es su actitud en el campo. La técnica que pueda tener. Si es rápido. Después. Nosotros lo llevamos al. Al CAR. Y ya ahí pasa por un proceso. Donde tenemos. Mucho más tiempo. Para evaluar otras variables. ¿No? Este. Ahí ya entra. En el área médica. Donde. Se le hace el estudio. Cuál es su grado de maduración. En qué momento. De su etapa madurativa está. Lo que va a llegar a crecer. Cuando termine su desarrollo. En qué momento. Pega el segundo pico. Este. El segundo estiramiento. Muchas cosas. Del área física. También algunos datos objetivos. Que nos pueden dar. De capacidades condicionales. Que tengan. Eso ya. Nos lleva mucho más tiempo. El conocer su contexto. El ver. El verlo. Características. Un poco. De su personalidad. Cómo se comportan. De las situaciones. Qué valores tiene. Si. Despropicio el esfuerzo. Si viene. Si participa. En fin. Mil cosas. Este. Eso ya es un poco. Un poco más tiempo. Y bueno. Y después. A los. A los 13 años. Hay que ficharlos. Y hay que tomar la decisión. De la entrada. De ellos. De ellos. De ellos al club. En donde. Tratamos. De que no sea. La foto del día. Sino que. Proyectarnos. En qué puede pasar. Con ese niño. Porque. Te lo. Resumo. Lo más rápido posible. A ver. Nos encontramos. Con que. La edad de corte. Son las fechas de nacimiento. O sea. Juegan por categoría. Los chiquilines. Los de 12. Son categoría de 12. Los de 13. Que son este año. Los 2008. Todos. Todos por. Por fecha de nacimiento. Pero en esas edades. Sobre todo. Cuando entra a la pubertad. Fíjate. Vos. Un niño. Que. Es de enero. Febrero. Y otro que es de noviembre. Diciembre. Es un año cronológico. Que es mucho. En esas edades. Vos. Imaginate. El de diciembre. Si hubiese nacido. Unos días más. Era de la categoría más baja. Entonces. A veces decimos. No. No me gusta este chiquilín. Porque no rinde. En esta categoría. Pero si hubiese nacido. Cuatro días después. Sería un fenómeno. Se destacaría. En la categoría más chica. Entonces. Hay que tener mucho. Mucho cuidado con eso. Es un tema. En lo cual. Tratamos de ser. Cada año. Más profesional. Y tenemos un equipo. Muy profesional. Que aporta. Que aporta. Muchísimos datos. Para tratar. De errar. Lo menos posible. Nosotros. En estas edades. Podemos. Podemos decir. Que hay niños. Con aptitudes. Con habilidades. Pero después. Van a tener que aprender. A jugar al fútbol. Y después. Entran. En todo ese proceso. De formativa. Que es donde ese talento. Se va construyendo. Y bueno. Se verá hasta donde llega. Bien. Y a la hora de formar los planteles. Se busca cierto equilibrio. Entre que haya tantos jugadores de Montevideo. Y que haya tantos jugadores del interior. ¿Hay alguna característica común. Que se vea en los jugadores de Montevideo. Que tengan en diferencia a los del interior. O algo que los jugadores del interior tengan. Y los de Montevideo no tengan. No, no, no. En edad de captación. En edad de captación. No, no. Nosotros a la hora de seleccionarnos. No. No. No consideramos si es del interior de Montevideo. Sí. Cuando. Cuando se tienen que quedar. Hay que considerar todo. El hecho de que se despegan de la familia. De los padres. Y todo un proceso ahí. Ya entrando en juveniles. Hay quienes están a cargo. La señora Silvia. Que está a cargo de lo que le llamamos la casita. Que es la que regentea todos esos aspectos. Con psicólogos. En fin. Eso ya es otro tema aparte. El momento de decidir. Sus capacidades. Sus actitudes futbolísticas. No, no. No, no. No para nada. Sí el hecho de que. Con los de Montevideo. Nosotros tenemos más margen. De aquel que hay que esperar. Lo que vos decís. Hoy no va a rendir. Porque por ahí. Entre tantas cosas. Tiene una maduración tardía. Que hay que esperarlo. Es más fácil esperar a Montevideo. Ya es más difícil con el. Con el pibe del interior. Porque tenerlo acá en la casita. Y que no juegue. Y esperarlo. Como que extraña. Bueno. Es un tema. Muy complicado. Donde preferimos. Sí prestarlo. A algún club de su. De su zona. Hasta dos años de préstamo. Poder haber. Y después ya. Cuando esté más paduro. Ver la posibilidad de traerlo concretamente. Este. A ver si ya está. En ese pronóstico. Que nosotros. Anteriormente. Dimos. Respecto a. A lo que puede pasar con él en el futuro. O sea. Verlo dos años más adelante. Ya nos da un margen de error más chico. Bien. Y a la hora de tomar la decisión. De ficharlo o no. Esa decisión se toma en conjunto. Se toma. La toma una persona individual. Te pregunto porque nos tocó que. Te diría que más del 50% de jugadores. Que hemos entrevistado. Siempre a todos les hacemos la misma pregunta. ¿Cómo y cuándo llegas en Peñarol? Y todos nos dan. Prácticamente todos nos dan la misma respuesta. Llegó mediante Néstor Goncalves. No, no. Claro. Hoy. Hoy en día ya tengo el cargo de. De coordinador. En lo cual muchos. Van a llegar mediante los scapters. ¿Verdad? Después pasa por Néstor Goncalves. Pero. También pasa por el doctor Tulio. También pasa por cada uno de los técnicos. Que los tiene. Yo escucho todo. Escucho a todos. Y me baso en la información. De todo. Entonces. De. A ver. Somos todo gente de fútbol. Basado. Y teniendo todos esos datos. Y esa información sobre la mesa. Y en haber estado en ese proceso. Que estuvieron. Estuvieron los chiquilines con todos. Vamos a tener consenso. No. No tengo duda que vamos a tener consenso. Tenés los que no tenés dudas. Cuando decís que no. Tenés los que no tenés dudas. Cuando tenés que decir que sí. Y después hay un. Hay un porcentaje. Que son los que tenemos duda. Y por ahí tenemos que esperar un poco más. Y capaz que en algún caso discutirlo. Pero. Pero siempre. Llegamos. Entre todos. A una. A una. Conclusión. Al menos en este nuevo. Modelo de trabajo. Que. Que estamos teniendo. Unificando. Unificando todo lo que es interior. Montevideo. En fin. Pretendemos que. Que así sea. Yo escucho. A todos. La opinión de todos. Absolutamente todos. En lo cual. Me sirve también. Este. Muchos casos que me dejan duda. La opinión. Que yo pensé que la tenía clara. Les presto. Les presto más atención a eso. Que no. Que a mí me. Me generó una duda. Y bueno. Muchas veces me la. Me la sacan. Y agradezco haberlo. Haber escuchado. Y haber. Y haber tenido la posibilidad. De escuchar a un compañero. Lo cual me. Me argumenta. De teme a cosas. Que no te olvides. Que los técnicos. Son los que lo tienen. Todos los días. Yo tengo que estar. En un montón de cosas. Ellos están específicamente. En el área técnica. El médico está específicamente. En el área. En el área médica. Donde. Todas estas evaluaciones. Las hace a él. Y conoce mucho más los datos. A la hora de pasarnos. Este. Nos. Me baso. Más allá de mirar. Un número frío. Este. Discuto mucho. Con el doctor Tulio. Sobre determinadas cosas. En fin. Es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo. Y la. La. Decisión. Somos todos responsables. A la hora de decidir. El sí. Y el no. Porque hay que acertar. El sí. Pero también hay que acertar. Cuando se dice que no. Y muchas veces se dice que no. Y se le erra. Porque ese chiquirín. Termina teniendo éxito. En otro lado. ¿Qué tantos partidos. Tenés visto. Y qué tantos kilómetros. De ruta. Tenés. Arriba. Te pregunto. Porque. Cuando entrevistamos a Nahuel Herrera. Le preguntamos. Cómo llegó. Y nos dijo que. Vos ibas a Colonia. Y organizabas. Una especie de prácticas. Y después. Ahí. Le llegó la invitación. De venir a Peñalor. Y a Andrés Madruga. Que es de Maldonado. Le pasó algo. Bastante similar. ¿Cuántos partidos. Tenés visto. Y qué tanta ruta. Tenés arriba. Bueno. Sí. No sé. Muchos años. Muchos años. Uno se va viendo el tiempo. Porque. Al principio. Yo agarraba el auto. Y disfrutaba. Y no me daba cuenta. Y ya estaba en determinada lugar. Y después ya me entró a costar más. El cansancio del viaje. ¿No? Voy a hacer los viajes. Uno se fue dando cuenta. Y mira para ti. Y dice. ¿Cuántos años hace que estoy en esto? Sí. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero. A medida que pasa el tiempo. Uno la pasa bien. Porque termina haciendo amistades. En diferentes lugares. Y lo recibe. Y a veces uno. Va antes de lo que tenía. Tendría que ir. Para. Precisamente. Para. Para estar con esa gente. Gente vinculada al fútbol. Y muchas veces. Me podía haber venido. Después un partido. Y me he quedado. Porque te invitan a un asado. Son. Recuerdos. Recuerdos. Muy lindo. Y bueno. Y ahí también. Se van haciendo los contactos. Con la particularidad. Que tiene el interior. De. De los sanos. Que es la gente. ¿No? De que. Todos están por. Por el bien del pibe. Y se ponen contentos. Y viene un club de Montevideo. A darle una oportunidad. A un chiquilín del interior. Y los técnicos. Y los dirigentes. Muestran. En su gran mayoría. Muestran todo el apoyo. Y se ponen al servicio. De. De ese chiquilín. Y del club. En este caso de Peñarol. O mío. Que voy a representación de Peñarol. Así que mucho. Yo recuerdo. Yo recuerdo. Muy lindo. Y la satisfacción. Cuando llegan. Este. Porque. Es bravo. Decirle a un. A un papá. Una mamá. Que le caes ahí. Al interior. Y que por ahí. Tienen. Su organización familiar. Y decís. Miren. Quiero que su hijo. Venga a practicar a Peñarol. Porque le veo condiciones. Este. Es difícil. Y después vienen. Empiezan a probar. Y después viene. La que cuando le decís. Va a quedar fichado. Y va a estar dentro del proyecto. El club. Y quedar fichado. Significa. Que a lo mejor. Un niño de Artigas. Salto. Con 13 años. Con 14 años. Se venga para Montevideo. Y ya. Toda esa cabeza. De sus papás. Tiene. Cambiar tan rápido. Tan rápido. En lo cual. Uno. Se pone tan contento. La verdad. Yo no te puedo decir. La satisfacción. Que a mí me da. Personal. Cuando veo. Un chiquirín. Que triunfa. En el fútbol. Que pasó. Que a mí me tocó. Hablar con los padres. Y pasar por esa situación. Y ver la cara de la madre. Y ver la cara del padre. Para tomar una decisión. Tan difícil. Y que hoy puedan decir. Bueno. Valió la pena. Valió la pena. Aquellas decisiones. Que tomamos de permitirle. Que vaya a Peñarol. Yo una cosa que. Que siempre les digo. Que más allá. De que lleguen en el fútbol. O no. Que lo. Que lo. Que les permitan venir. Y que los apoyen. Porque. El proceso que van a estar. Y no hablo de Peñarol. Solamente. Digo. Peñarol. La formación. Es integral. Tiene que ser integral. Y. El deporte educa. Entonces. En cualquier club. Seguramente. Es lo mismo. Tendría que ser así. Entonces. Que los permitan. Y que se sientan tranquilos. Que el. El fútbol. Los va a educar. Y a ese niño. A ese hijo. Que viene a los 14 años. De Montevideo. Y por la. Por ahí. A los 18 años. Termina volviéndose. Al interior. Pero. El tiempo que estuvo. En el fútbol. Lo. 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 Para formarse. Como individuo. Como hombre. Como persona. En cualquier aspecto. Que siga. En la vida. Son pocos. Los que llegan. Son muchos. Los que quedan en el camino. Por eso. Hacemos mucho hincapié. En los estudios. En que tienen que seguir estudiando. Porque si ahí. Con 17. 18 años. Se te frustra una carrera. Por lo menos. Tenés preparatorio terminado. Y eso te sirve. Si querés seguir una carrera universitaria. O. O. Lo que sea. Es triste. Apuntar. A. A quienes les dicen. Que son unos fenómenos. Cuando tienen 12. 13 años. Nadie puede decir. Que un niño de 12 años. 13 años. Puede llegar. Así que. Señores padres. Si alguien les dice. Eso le está. Faltando a la verdad. A no ser que sea. Merlín. El mago Merlín. Entonces. Es triste cuando. Se apuesta a todo el fútbol. Y. Y se abandona. Una cosa tan valiosa. Como la. Como son los estudios. En edades tan tempranas. Que después. Si la frustración del fútbol. Viene a los 18. 19 años. No encontramos. Que. Con que tenemos. Primero liceo. Segundo liceo. Y nos hace muy. Muy difícil después. Emprender los estudios. Este. Y si. Y si. Llegan. A ser. Profesionales del fútbol. Todos esos años. Que han estudiado. Le va a servir. Para ser. Un mejor profesional. Porque. En definitiva. El profesional. Es el ser humano. Es la persona. Es el hombre. Que se pone una camiseta. Entonces. Nos tenemos que preparar. Como hombres. Como personas. Si. Nosotros. Entrevistando a los jugadores. Todos nos han. Nos han contado. De. La importancia. Que le da. Peñalola. Al estudio. Y lo que les exige. Y también. Lo que los ayudan. Porque les britan. Profesores de apoyo. Les dan todo un contexto. Que. Hacen. Que el estudio. Sea muy importante. Para ellos. Ahora. Te tiro la última pregunta. No te robas tiempo. Es una pequeña anécdota. Que no sé si te la acordarás. Que cuando vino Andrés Madruga. Nos comentó. Que cuando tenía 11 años. Aproximadamente. Estaban dando sus primeros pasos. Como zaguero. Porque antes Andrés. Era mediocampista. Delantero. Vos. En una charla técnica. Donde él se quedó último. En el vestuario. Le dijiste que tenía las condiciones. Como para ser el zaguero. Del futuro de Peñarol. Y Andrés. Quedó totalmente sorprendido. Porque. Él mismo nos dijo. Yo no jugaba nada. Porque yo era mediocampista. Yo era delantero. Estaba empezando. A dar mis primeros pasos de zaguero. Y Néstor Boncález. Me dice que tengo las condiciones. Para ser el zaguero de Peñarol. Es que a veces. Los chiquirías juegan de 7 en el Bavi. Y hay puestos que. El fútbol se juega distinto. Se juega de 11. Hay otras posiciones que en el Bavi no hay. Y. Y a veces tenés. Características. De jugadores. Que los podés. Educar. En un puesto. Que no juega en el Bavi. El Bavi. El Bavi. Si bien es selectivo. Pero es mucho menos selectivo. Que lo que son las divisiones formativas. ¿No? Las divisiones en un club. Que son competidores. Entonces. Generalmente. Que tiene determinadas habilidades. En el Bavi. Quiere jugar delantero. Que es lo más divertido. O en el medio campo. Que tenés más contacto con la pelota. A no ser que seas muy vocacional. Que ya. Con. Con. Con mucha. Capacidad de zaguero. Quieras jugar al zaguero. Pero si no. Los que tienen. Técnica. Edición hábil. Le gusta jugar en el medio. Que. Si no. Es muy aburrido. Jugar a traje. Pero. Ya cuando se empieza a ser más competitivo. Y el embudo se empieza a afinar. Ya ese que en el Bavi juega de delantero. O juega de volante. Se encuentra con que hay otros seleccionados. De volante. Y delantero. De otro club de Bavi. Que pasan a un club. A un club de AUF. Y ahí tenés que competir con ese que te metes. De tu mismo puesto. Y este. Y bueno. Y ahí es donde nos tratamos de quedar. Con el que tiene un perfil. Para. Para un puesto a lo mejor. Que si jugaba en el Bavi. Pero hay otros que. Le vemos condiciones. Pero pueden. Tener. Una. Mejor evolución. En otro puesto que en el Bavi. No lo jugaba. Y bueno. Fue un poco lo que. Lo que pasó. Con Andrés. Yo Andrés no lo había visto. En principio. Porque fuimos a. Yo fui a Maldonado. Y bueno. Ya estaba clasificado. Maldonado. No me acuerdo bien cómo fue. Pero. Este. Andrés era titular. Y otro más. Y no jugaron. Ese partido que yo los vi. Y después él va con el malón. Que. Que había invitado yo. Maldonado. Ahí al CAR. Y yo lo. Yo lo veo en el CAR. Este. Y bueno. Creo que ahí fue un poco que lo. Lo empecé a poner. De zaguero. Y le vi. Le vi actitudes. No entendía nada. Pero bueno. Uno lo trataba de. De alentar. Porque sabía que. Que estaba pasando una situación. Que no lo quería frustrar. Tampoco. ¿No? Pero. Yo veía que sí. Que podía tener más. Más condiciones. De zaguero. Que a lo mejor. O menos competitivo. Iba a ser para él ese puesto. Por sus condiciones. Que a lo mejor en el puesto que quería jugar. Y que estaba acostumbrado a venir. Menos competitivo. Me diría que iba a tener más herramientas. Como para poder competir más. Capaz que eso quise decir. Y bueno. Y después jugó el zaguero. Tuve la selección uruguaya. De zaguero. Así que uno. Me alegro de. De haberlo. Un poco. De ser el primero. Que lo rompió. Para ellos. Eso es la. Andresito. Un fenómeno. Lo quiero mucho. Pibes. Decepcionar. Una educación. Divina. Pibes. Eso te iba a decir. No te equivocaste. Creo que justo hoy tuvo entrenamiento con la selección sub-17. Así que. Mal ojo no tenés. Pero ya estaba. Estuvo en otras selecciones. El zaguero. Y en Peñarol hizo toda la. Toda la. La formativa de zaguero. Sí. Hacen la pareja con. Con Nahuel. Con Nahuel. También. Nahuel lo traje de Rosario. Sí. De Rosario Colonia. De Colonia. Sí. Otro pibe. Bueno. Néstor. No te quitamos más tiempo. La verdad. Un placer tenerte acá. Y escucharte. Hablar. Y todo lo que. Lo que hacés por Peñarol. Te agradezco la. La oportunidad. Y el tiempo. Sé que estás. Apulado con. Con el laburo. Así que. De verdad. Muchas gracias. Por. Por darnos la oportunidad. Algo que le quieras decir. A la gente que está viendo. No. A vos. Principalmente. Como te dije al principio. Felicitarte por esta iniciativa. Se ve que sos muy. Muy mancha. Muy mancha. Y. Y que te metas en esto. Porque digo. Es lindo ir a. Ir a la tribuna. Y. Y. Y estar con la satisfacción. Que a lo mejor. Da. 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 El primer equipo. Con las satisfacciones. Que da el primer equipo. Son las más lindas. Las satisfacciones. Que da. Que da el primer equipo. Pero bueno. Casos como. Como el tuyo. De ver las raíces. De conocer a los chiquilines. Cuando. Cuando. Se están formando. De todo. Es invisible. ¿No? Que no es tan mediático. De la gente que trabaja. Y que hace tanto. Para que las cosas sean posibles. Para que después. El hincha. Puede tener la oportunidad. De disfrutarla. Cuando ya son visibles. Así que. El agradecimiento es para ti. Y la felicitación es para ti. Bueno. Muchas gracias. Por esas palabras. Un orgullo. Que vos me digas eso. Así que. Nada. Te agradezco de nuevo. Por las palabras. Y por el tiempo. A la gente que está viendo el video. Agradecerle por haberlo visto. Esperemos que les haya gustado. Dejen un comentario. De los que les pareció. En la descripción. Van a tener las redes sociales. De Néstor. Y de todo el área. De captación. De Peñarol. Suscríbanse al canal. Que van a seguir viniendo. Entrevistas con juveniles del club. Para conocer su historia. Y nada. Que vivan siempre Peñarol. Y que vivan siempre los Piber Club. Que vivan siempre los Piber Club.